Señoras y señores, llegó la banda La banda con salsa Y dice, llegó la banda El otro día yo me fui a un vacilón Llegó la banda y causó una sensación Llegó la banda Trayendo salsa Para que baile Mi rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació Lo trajo Enrique y aquí lo canto yo Llegó la banda Trayendo salsa Para que baile Mi rica salsa Llegó la banda Trayendo salsa Para que baile Mi rica salsa Estaba Duarte y también estaba Quique Llegó la banda Bailaba Willy, Carlos y gozaba Lich Llegó la banda Trayendo salsa Para que baile Mi rica salsa Llegó la banda Llegó la banda Y empieza diciendo Mover la cabeza El cielo Mover la cabeza El cielo Mover la cintura A ver esa cintura El cielo Mover la cintura El cielo Batiendo las palmas El cielo Sacar el pañuelo El cielo Sacar el pañuelo El cielo Cambiar de pareja El cielo Cambiar de pareja El cielo Bailar entre hombres El cielo Bailar entre hombres El cielo Que vuela la fiesta El cielo Que vuela la fiesta El cielo Contar hasta otro El cielo Contar hasta otro El cielo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Tres La banda La banda La banda Ya se va Ya se va La banda Ya se va La banda Síguela Ya se va La banda Síguela Ya se va La banda Ya se va La banda Ya se va La banda Síguela, ya se va la banda